Dios le bendiga, soy el hermano Moisés Santana, haciéndole la invitación a Ajec Sureste a la convención número 32 en la ciudad de Tampa, Florida, julio 27 al 29. En este año Dios me ha permitido ser uno de los recursos de la prédica, no se olvide, julio 27 al 29 en la convención de Ajec Sureste número 32. Nos vemos ahí. ¡Ah! 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 no es que no 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 Algo comandante se aproxima, lo cree, lo cree, mira que está a tu lado, algo se aproxima, yo veo la nube de Dios, yo veo la nube, la chequina, viene la nube, viene la nube, sigue adorando, sigue adorando, sigue adorando, sube el volumen, Sube al volumen, Sabe cuál es el problema, que hay personas que piensan que han fracasado, que han fracasado porque han caído, Pero yo digo lo contrario, fracasar no se llama caerte, fracasar se llama caerte y no quererte levantar, no quererte levantar, tiene que levantarte, levantate, 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 levantate. ¡Wake up! 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 ¡Wake Algo grande Algo grande Algo grande Algo grande Necesito I need Los PPs de los distritos I need the PPs of the districts Escucha muy bien Le voy a dar el micrófono Y usted va a gritar para subir Algo grande 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 Oh yes, oh yes, oh yes Oh yes, hallelujah Oh yes, oh yes, oh yes Se destacan unos worshippers radicales Worshippers radical Radical worshippers Radical worshippers Radical worshippers Radical worshippers In peace of name The rise of the worshippers Hallelujah Y si tu sentiasse Hoy que sera como un fuego de los huesos Un fuego de los huesos Un fuego de los huesos ¡Woo! Distrito sur Profetizo A los cuatro vientos Que suple Y que venga Sobre nuestro distrito Poder Del alto Y gloria De Dios Distrito este Ahí Se desata La bendición Ahora 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 En nuestro tiempo Distrito central oeste Prepárense porque algo grande viene Sobre tu eres campeón Espera que vienes Viene ahora A la banda No viene jugando tu pieza Pero llega 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 ¡Gracias!